...de la distribución de una cocina, Rolón. Sí. Hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que debe ser un lugar cómodo. El segundo, en lo posible, es amplio. Bueno, porque si usted tiene una cocina estrecha, ¿qué quiere que le haga? Bueno, vamos a ver. Primer consejo. Los muebles que mejor se acomodan son aparadores, rinconeras, armarios con puertas. Sí, el armario debe tener puertas. Sí. Si no, casi pierde el sentido del armario. Porque usted no solo no puede poner cosas dentro, sino que no puede sacarlas. Entonces, está usted cocinando, ahí dice, ay, voy a sacar los videos del armario. ¡Ah! No tiene puertas. Y llega el armario y la encuentra llorando. Y dice, ¿qué es lo que sucede acá? Ese armario que me trajiste. Por comprar barato. Claro, no servía para nada, no tiene puertas. Y ahí están los videos adentro. Sí, de utilería. No, claro. Claro, bueno. Ah, no, no, dice, con puertas de cristal. Armarios con puertas de cristal, claro, para ver lo que hay. Para ver lo que hay. Claro, para ver lo que hay adentro. Bueno, igual se puede ver abriendo la puerta. Sí, no es tan difícil. No es muy difícil, ¿no? Dice, o también, y piletas. ¿Una pileta? Una pileta. ¿La cocina? No, una pileta, una piscina. ¿En la cocina? ¿Cómo poner un...? No, dice, la pileta de la cocina, con la mesada. Ah, sí, claro, bueno. Y así, ¿no? Dice, es importante que la mesada esté a unas 5 o 7 centímetros por debajo del codo. ¿Del codo...? El codo suyo, señora, cuando usted esté de pie delante de ella. Ah, eso es para que no se volvamos a... ¿Cómo, cómo? No, la mesada tiene que estar 5 o 7 centímetros, nunca 6, por debajo del codo de la vieja. Incluso cuando usted va al bazar, señora, párese y dígale al empleo que le mida 5 o 7 centímetros abajo del codo, y así elige la mesada. Tenemos distintas mesadas. Escúcheme, y si cambia de novia, ¿usted qué hace? ¿Cómo de novia? Usted, por ejemplo, se va a vivir con una novia, o se ve una novia a su departamento y le elige la mesada, cambia de novia y tiene una más baja y una más alta. Pero todas más o menos le elige parecidas. Claro, sí. Y no por el codo. Claro. Y bueno, no le hace falta la mesada. Y, no, pero está bien, ¿eh? Y claro, estoy condenado a vivir siempre con la misma persona por culpa de la mesada. Hay gente que se compra, claro, se compra una mesada muy alta y está, qué sé yo, saltando para agarrar las cosas. Sí, no. Esa sama de casa es petiza, que asoma en el cogote del cielo a ver si están los platos dentro de la pileta. Tocan así sin nervio, meten la mano. Para darle a la milanesa, veo, para ablandarla no puede. No puede, no. Ahí arriba, ¿no? No. Dale con el martillo. Así. Ahí está. ¿Le gusta a usted? ¿Ah, usted sabe ser milanesa? ¿Y cómo? Ah, claro, pero no importa. Más consejos. A ver, conviene colocar los armarios a lo largo de las paredes. Claro, no va a meter en el medio. En el medio, claro. Hace dos ambientes. Claro, divide la cocina. De ese modo se aprovecha más espacio. Y son ideales si la cocina es angosta. Ah, pero si la cocina es angosta no tiene lugar para abrir la puerta. Claro, porque es un pasillo en lugar de la cocina. Es muy angosta mi cocina. ¿Ah, sí? Es muy angosta. La sartén la tengo que poner de costado. No le entra el mango, si no. No me entra el mango, si no. No le abre la tapa de la heladera, ¿no? No me abre, la heladera no me abre. ¿Y el horno cómo hace? El horno. El horno. Saca la parte arriba. Me abre un poco y lo meto como puedo. El pollo ahí. El pollo todo trozado lo pone. El pollo lo trozo y lo tiro para adentro, ¿sí? Sí, la tira. Cada vez un cuchillo largo así. Sí, yo me estoy comprando un horno con tapa arriba. Y si al chá lo van a inventar. Ya puedes meter las cosas de él. Claro. Sí, pero... Es muy angosta mi cocina. Es muy angosta. Es muy incómoda. Sí, 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 sí. ¿Cuánto mide? Sí, mide son... Tiene cuatro metros de largo. Está bien, lindo, lindo. Y por 60. ¡Uh! 60 centímetros. 60 la cocina le queda fuera de la misma. La cocina tiene 53. Me quedan siete centímetros que yo me voy poniendo... Usted no sabe lo que es mi vida, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Es impresionante. No se puede mover usted ahí. No, no me puedo mover. La verdad que soy tan desgraciada, doctor. Por eso vengo a verlo. Porque no me... Tengo la cocina muy angosta. Y dígame, no... Tengo el complejo de la cocina angosta. No tiene posibilidad de ampliarlo un poco, tirando una pared y achicando un poco el comedor. ¿Pero cuánto mide el comedor? No hubiera venido aquí, si tuviera posibilidades, ¿me entiendes? Yo me adapte a la cocina. El comedor también. El comedor tiene ocho metros por 60. ¿A qué? Todo lo largo. Todo lo largo. La casa tiene 46 metros por 60 centímetros. ¿Y el baño, todo 60 centímetros? Todo 60 centímetros. ¿Y cómo? ¿La bañadera no le entra o la pone...? No le entra, ¿cómo no? Ah, pero la tiene todo así. Yo le paso por ahí, tengo arriba como un puente sobre la bañadera para seguir adelante. Ah, porque el cuarto está pasando el baño. Claro, el baño no es el último, está en el medio, justamente. Tiene dos puertas. ¿Y cómo hace si, por ejemplo, hay una persona en el baño y usted quiere ir de la habitación a la... Pero, pero que la persona egrese. El baño tiene dos puertas, ¿comprende? Sí, sí. Ese es un inconveniente. Cuando hay alguien en el baño y yo quiero ir de la recepción, digamos, ¿no? Ah, tiene recepción. De la recepción a mi dormitorio, yo tengo que esperar a que esta persona desaloje el baño. Salvo que yo pidiera permiso, pero igual no podría pasar. Claro. Pero discúlpeme, con esa medida, cuando pasa por el baño tiene que bajar la tapa al inodoro y pisar. Sí, efectivamente. Yo le digo que tengo un puente, incluso por sobre la bañadera, pero también sobre el inodoro, ¿no? Claro. Sobre el inodoro. Es un puente, diría yo, no, 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 un gran puente tampoco. No, porque no le da la altura. No, 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 pero es un puente de emergencia, así como los que hacen los pontoneros. Qué bárbaro, pero es muy incómodo eso, ¿no? Y la cama, discúlpeme, porque 60 centímetros no le entra a ninguna cama. ¿Cómo? ¿La cama de 60 centímetros? Sí, entra. Sí, pero 60 centímetros. Pero no me caigo nunca de la cama. Tengo... Es de dos plazas la cama. ¿Cómo de dos plazas? Sí, sí, 60 centímetros por cuatro metros. Tengo una mesa de luz a los pies y otra a la cabecera. Discúlpeme, ¿no? Pero, ¿y cuando usted duerme acompañado? Claro, bueno, sí. Que duerme uno y a continuación... Exactamente, uno y a continuación... Dos y dos, dos metros y dos metros. Y nos rozamos las cabezas. Ah, cabeza con cabeza, ¿no? Sí, según, ¿no? Sí, con pie con cabeza. Hay que tener un poco de imaginación. Pero jamás... Igual hay tres posibilidades, no más. No hay mucho. No hay mucho. O cuatro, mejor dicho. Sí. Qué bárbaro. Qué incómodo. Discúlpeme, ¿no? Decí en un abrazo, quedarse... ¿Y cómo hace para mirar televisión? Porque la pieza no puede tener televisión. Arriba lo puede tener. Arriba, arriba. Yo tengo un colgado del techo. Con un soporte de... No, no, no. Colgado del techo y con la pantalla mirando para abajo. Yo me tiro boca arriba y veo. Es peligroso, ¿no? Sí, sí. Si le llega a venir. Es peligroso, el otro día se me cayó. Y estaba viendo este programa y se vio venir usted. Sí, me vi venir y yo venía. Me esquivé, por suerte. Qué bárbaro. Y... Pero dijo el premio, ¿eh? ¿Cómo se le ocurrió comprar una... No, bueno, pero ya hay aquí... Pero él vino a consultar por un problema psicológico y usted... Si yo le vino a consultar, usted me viene a interrogar. ¿Cuánto le apagó? ¿Cuánto le mide? ¿Qué le dice a usted a su paciente? ¿Cómo se le ocurrió casarse con esa bruja? Sí. Usted la aceptó, le digo. Bueno, dice... Recuerde medir bien los muebles y las paredes. Ah, sí, yo cuando llego a una casa lo primero que hago es medir los muebles y las paredes. Porque tengo eso. Yo voy y mido. No, pero... Se llaman el Rey Midas. ¿Ah, sí? Este... Allí donde voy yo tomo medida. Espíritu de mensura. Ajá. Pero es... Disculpe menos, pero es como una idea obsesiva usted, por ejemplo. ¿Ven a personas enseguida? Por supuesto, ¿no ves cuánto mide? Uh... Sí, sí. Llego a un lugar, por ejemplo, estoy en una sala de espera del ferrocarril. Sí. Y hay mido. Ya con un centímetro que llevo siempre en el bolsillo. Mido ya, me lo acaba para allá, por ahí. Mido el hueco de la boletería. ¿Los boletos, todo? Los boletos los mido también. A ver si son más grandes que el hueco de la boletería. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? La fobia esa. Sí. No, no es una fobia, es una neurosis obsesiva. Ahí está, mira lo que tengo. Mirá vos. Buen título, ¿eh? Para una tarjetita. Neurótico obsesivo. Recuerden medir bien los muebles y las paredes. No pongan las cocinas cerca de la puerta. ¿Cómo cerca de la puerta? Cerca de la puerta de calle. Y porque por ahí le afana lo que está cocinando. Le abren... Claro. Ah no, la cocina, el artefacto. El artefacto. Cerca de la puerta, ni debajo de una ventana. Ya que las correntadas de aire podrían apagar el fuego. Sí. Sí, tampoco delante de la puerta. No, porque no la puede abrir. Porque ya que usted no podría entrar de ese modo. Y encima va a tener que esperar que se enfríe para pasar por arriba. Estoy cocinando. Y nada. En una casa de un amigo que también tenía muchos problemas, la cocina estaba en el baño. Porque en la cocina propiamente dicha, él no tenía lugar para poner la cocina. Está bien. Entonces él la puso en el baño y cocinaba en el baño. Cocinaba en el baño. Incluso por ahí, mientras él se bañaba, la mujer cocinaba. Era un matrimonio muy unido. Él llegaba del trabajo y se tomaba un baño de inmersión o se duchaba. Y la mujer, mientras cocinaba... Y charlaba. Qué bien. Claro, por ahí. Ah, y dice, echame un poco de agua para sopa, bicho. Ajá. Le decía a ella. Se está bañando. Y le daba a probar. Dice, proba, dice, a ver cómo está. Fíjate si está bien el choclo. Sí. Y él probaba. Ah. Y le decía, está bien. Claro, mientras estaba sentado ahí, le iba pelando las papas. Claro, pelame estas papas, bicho, le decía. Las mojaba ahí mismo, digamos. Lávame los tomates, le decía. Y lo lavaba ahí en la chuguita, todo. Y pegaba una sacudita y tomaba. Y decía, está limpio. Los huevos están duros. Dice, sacale la cascarita. Pelamelo. Sí, dale. Y el marido le ayudaba, ¿eh? Por ahí se le iba algo abajo. Claro, un día se le escapó un huevo por el agujero de la bañadera. Uhhh. Pero bueno, tuvieron que llamar al plomero. ¿Y le explicaron cuál era el problema cuando lo llamaron? Claro, él dice, déjelo. No, que llueva. Bueno. Están probando, dice. Pero aparte, discúlpeme, pero es muy insalubre eso. ¿Cómo es muy insalubre? Pero ¿por qué estás al baño? Es una escena conmovedora. Justamente. Es una escena conmovedora. Marido y mujer, una cocinando y el tipo bañándose y ayudando a la mujer en las tareas domésticas, lavándole el tomate, la verdura, la batata, la papa, todo, la zanahoria, y la mujer agradecida y dándole a probar. No, no, pero escúcheme, usted no puede tener los alimentos en el mismo espacio físico donde está el baño. Y si, ¿qué otra cosa es un love? Un love, claro, lo que está todo junto, pero es muy grande. Es un love. Y aparte el love tiene baño. No es que no tiene baño. No se ve todo. No se ve el baño en el love. ¿Cómo no? La parte que se ve... Al love de respeto que estaba en el baño, respeto. Y me dijo, ya voy. La parte que se ve del baño, es la parte de la ducha. La otra parte no se ve. Si se ve la ducha, se ve todo. Es lo mismo. ¿Cómo te duchas vos? ¿Vestido vos? No, porque usted puede no ducharse cuando hay gente. Pero usted recibe una señorita y le dice, ¿puedo pasar al baño? Y usted se está duchando y no puede ir a abrir la puerta. Viene el tipo a venderle una rifa, ponele. Y que tocan el timbre y no puede salir nadie porque usted está bañando ahí. Ah, de qué sembromar. Pero eso no es un love, es una porquería. Después a usted no le gusta mi casa porque dice que es muy estrecha. Bueno, no, pero es diferente. Pero usted no le conmueve esa escena del tipo lavando a la verdura. No, me parece terrible. ¿Por qué? Lavando a la verdura ahí mientras se baña, ¿no le parece? No, porque es un... Me parece, en primer lugar, una falta de intimidad. Cuando uno, este... Sí, ¿y en segundo? Y en segundo lugar, me parece que es peligroso para la salud. ¿Otra falta de intimidad? ¿Para qué? Para la salud, porque uno va a comer los alimentos contaminados con el baño. Pero cómo me... Escucha, me estamos hablando del baño. Sí, pero la hija del cuñado de Juan Moya se lavaba las patas en una olla. Aparte, el agua caliente... Y la mujer confundida por entero con el agua que él usaba, hizo el puño. Quema todo, el agua caliente quema todo. No, donde la dan, la toman. Eso no... Narogi. Es muy peligroso, aparte. ¿Sí? Sí. Vamos a tener la cocina... Imagínese que... ¿Pero peligroso para quién? Perdón, porque no interpreto lo que te dice. Bueno, en primer lugar, para el que está, digamos, en la función... En la acción de bañarse. Y se está bañando, digamos. Usted quiere decir eso. Claro, ¿por qué? Porque puede haber una pérdida de gas en la cocina. Del mismo modo que no es bueno tener calefones en el baño, tampoco... ¿Y dónde va a tener el calefón? El calefón lo tiene que tener en el baño. El calefón lo tiene gallinero. ¿Y dónde lo va a tener? No va a tener el calefón en el baño. No, yo lo tengo en la cocina. ¿Y se baña en la cocina? No, no me baño en la cocina. A la persona no le molesta el lópte y por raro. Se baña en la cocina. Y se cocina en el baño. Yo cocido en el baño y él te dice, molesta. Pero yo no me baño en la cocina. Tengo el calefón. Lo único que yo le admito es que a veces se tapa la bañadera con las habas, con las albejas, con las lentejas, con las papas, con las cáscaras de huevo. Cáscaras de huevo. Cáscaras de huevo, que no pasen. Bien. Pero discúlpeme, yo estaba leyendo aquí, ¿no? Sí, está bien. Dice, no coloque armarios muy altos. Y bueno, claro, porque si no... No se espesiza. No, necesito un banco. Acabamos de decir. Bueno, yo vivía una vez en una casa que alquilaba. Ajá. Y tenía el botiquín del baño. Lo tenía a tres metros. El arquitecto, el arquitecto lo había puesto mal. Sí, porque dice, nunca al alcance de los chicos el botiquín. Claro, porque dice, los alimentos, los medicamentos, no tienen que estar al alcance de los chicos. Yo le había puesto el botiquín a tres metros. Y yo no me podía afeitar. Acá vos tenías el espejo allá arriba. Claro, es como me miraba. Entonces, bueno, por ahí ponías tres sillas. Una silla, otra silla y otra más. Sí, tres sillas. Ahí me afeitaba. Algo circense. Un día me abrieron la puerta del baño de golpe. Y salí por la ventana que daba la calle. Ya se vino abajo. Salí por la ventana con una silla incluso. Y con la ojita de afeitar. Con la máquina de afeitar en la mano. ¡Oh! Me llevaron preso. Y claro. No me querían creer nada. Dice, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Qué aquí? Claro, pero usted estaba por ahí en general de su casa. De cómo andaba. En general de mi casa no estaba de smoking. Claro, por eso. Estaba. Incluso recién había terminado de bañarme, que mi señor había terminado de cocinar. Quiere decir que tenía arveja entre los dedos de las papas. Qué terrible. No tenía nada a favor ese departamento. No, no tenía nada a favor. Bueno, vamos a terminar con este episodio. Perdón. Disculpen. Es que es muy estrecho esto. Sí. Piense, ¿a dónde era el cesto de la basura? ¿Y cuándo? Después que uno lo tira. Y no sé. No sé. Primero al camión. No, no, no. Se me acierta en el camión. Sí, sí, sí. O primero, o al medio de la calle o al camión. O al camión. Después vamos a ver. No, no, no. No dice el cesto. No, después la bolsa, la basura, el cesto. Pero ahí dice, piense, ¿dónde irá? ¿Qué sé yo dónde irá? No. ¿Dónde iremos a parar? ¿De dónde vamos? ¿Para dónde venimos? ¿Cuál será nuestro destino? No es una pregunta filosófica. ¿No? No, lo que quiere decir es, ¿dónde usted lo va a poner? ¿El qué? El... El sexto. El sexto. El sexto. El sexto. ¿Dónde lo va a poner? El tancho de la basura, ¿eh? Por ahí nomás. Ahí abajo, donde no dé mucho olor. Claro. Que dé un poquito nomás. Claro. ¿Cada dos o tres días lo saca? ¿Cómo cada dos o tres días? ¿Y cómo no? Pero yo no tengo tancho de la basura. Voy metiendo todo... ¿En dónde? ¿En bolsa? En una bolsa. Esa del supermercado. Claro. Y la bolsa, ¿dónde la pone? Cuando se viene a la radio a la noche, la deja por ahí. No, la dejo y la tiro y la revoleo. Sí. O la tiro por la ventana. Hoy mismo yo no uso... Para mí el tacho de basura es la ventana. Porque yo vivo justo que doy... La cocina mía me da al pozo de aire y luz. Ah, bárbaro. ¿Del edificio? Del edificio. Yo ahí tiro todo. ¿Para qué voy a andar con intermediarios? Si el de abajo junta. Si el de abajo después junta. Si... Que le tire yo, que le tire otro es lo mismo. Siempre se queja. Pero si no hay que tirar... El otro día le tiraron un tipo. Sí. ¿Cómo le tiraron un tipo? Le tiraron, sí, al patio de atrás le tiraron un japonés. Sí. Y no sabe qué hacer con el japonés. Porque lo juró. Y el tipo ni sabe explicar de dónde lo tiraron. Porque veo cómo son los japoneses. Claro. ¿Qué pasa? ¿No habla el idioma el japonés? No habla el idioma el japonés. Y este lo tiene ahí hace como seis meses. Y aparte más que son agradecidos los japoneses. Ah, ¿qué se la pasa? Yo, 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 yo. Hoy lo llevó a la feria del libro, don Alchard. Y lo tiene ahí porque le da no sé qué. Echarlo al japonés. Incluso a veces lo echa y el japonés le agradece y se va a dormir. Son tan educados ellos y tan simpatios. ¿Qué educación hay en japonés? Ah, sí. Se agachan por todo. Sí, sí, sí. Están ahí. Qué servicial, qué correcto. Realmente, ¿eh? Realmente. Este despleciable pie se alojala en honorable placero. Te avisan, ¿eh? Te avisan, sí. Te avisan, sí. Bueno, pero ¿cómo le van a tirar las cosas ahí? Escúcheme. No, 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 no. Usted lleva la conversación a otro tema. Yo vengo acá a analizarme y usted me habla del vecino que le tira la basura. ¿Qué me importa, mí? Bueno, no, no, yo hablo de que usted le tira la basura. Sí, bueno, ¿qué quiere que haga? No, no. Hácilo al tipo. No, no. Se sentirá mal. Sí, qué complejo puede tener. Claro, claro. No, el que está mal es usted que hace eso. ¿Cómo estoy mal? Yo tengo fenómeno. Se lo digo yo, yo tengo dos patios a falta de uno. Ah, lo felicito. ¿Me podemos ir a tirar algo? Uno de cada lado tengo ahí. Ah. Y ¿sabe qué molesto que es cuando uno termina de su limpieza diaria, digamos? ¿Usted hace mismo la limpieza diaria, usted? Sí. Ajá. Sí, la voy yo. Entonces, bueno. Esperá un poquito que estamos por tirar algo. Y sale... Esperen, no limpio todavía. Tenemos un pañal. Sale a las dos horas y ahí ha estado de pucho y esas cosas. Es muy molesto. Es una falta de respeto, señor. Pero yo no le tiro nada a usted si yo vivo en otro edificio. Pero se lo tira el otro. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a usted el otro? Vamos a mudarnos los edificios. No, vamos a dar. Se lo voy a tirar a este con más ganas. Por lo menos lo conocemos. Bueno, dice, piense dónde irá el sexto de la basura. Yo la verdad que, mire, a mí me gusta sacar la basura. A mí me gusta sacar la basura. ¿Pero por qué lo dice con esa cara? Como si significara algo muy especial. ¿Qué significa para mí? ¿Algún encuentro? Yo tuve un encuentro. Nada. Una noche... Muy bien, licenciado. Una noche, digo, voy a sacar la basura, digo. Entonces agarré tranquilamente la bolsa esa que uso. La cerré un poco, vio, porque yo soy un tipo delicado. Sí, está bien. La cerré bien cerrada, cosa que, ¿no es cierto? Hermética. Eran como las dos de la mañana, ya, porque ya me había olvidado de sacarla. Pero en mi barrio los basureros pasan tarde. Pasan, este, como a las cinco, por ahí. Sí, sí. Y entonces salí así como estaba, ¿no? Salí... Este... ¿En pijama? No. ¿Robe de chambre? No. ¿Una bata? No, salí en calzoncillo, pero... Arriba tenía una camiseta del Inter de Milán. Ajá. Que me llegaba... Y la media época, más abajo del calzoncillo. Y... Y entonces salí tranquilamente, ¿no? Chiflando el tango de la garzonié. Y... Y bueno, dejé... Dejé la basura ahí contra un árbol. Miré, fui hasta en medio de la calle a ver qué pasaba. ¿Vio esa actitud que tiene? Sí, sí, claro. Se escupí. Se refrescó un poco. ¿Eh? Se refrescó un poco, amigo. Respiré y me flexioné. Sí. Pará, salí. Y en eso, enfrente, sale otra vecina en Baby Doll. Opa. Con un... Con una... Este... Bolsa de basura también. Qué lindo. Qué lindo. Te encuentro, ¿eh? Sí. Chiflando el tango del olivo. Y... Y la miré por ahí, ¿no? Y ella me miró. Se miraron, digamos. Sí. Y yo le iba a decir algo, pero... No se me ocurrió nada, ¿no? Y ella... Esperaba que yo le dijera algo. Y yo me di cuenta que estaba esperando. Porque nos quedamos así como una hora y media. ¡Upa! Y por ahí le digo, usted no estará esperando que yo le diga algo, ¿no? No. Me dice... A lo mejor. Bien, ¿eh? Ya. Bueno. Ahora le voy a decir un piropo. Digo, espéreme cinco o diez minutos... Que lo voy a pensar. Bueno, dice la mina, mientras se rascaba por abajo el gallivin. ¡Bien! Ya me fui. Qué delicada. Qué desagradable. Ya me fui. Ah. Y entonces... Por ahí le digo, ¿quién fuera Tacho o qué le parece? ¿Cómo? ¿Cómo quien fuera Tacho? Ahí le sacaba el Tacho basura. ¿Vio cuando una mina anda con algo en la mano y dice quién fuera... Sí. Paquete de facturas. El melón. Quién fuera melón. Quién fuera... Qué sé yo. Chocolate para estar en tu boca. Claro, algo así. Pero ella tenía el Tacho basura. Digo, ¿quién fuera Tacho? No, no, le digo. No, bueno. Me dice medio flojo, me dice. No, y subí la puntería, hermano. Claro. ¿Y cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? No, tampoco al fin hay que ver eso. ¿No puede decir algo agradable que no tenga que ver con la basura, con el chancho, con esas cosas? Claro, eso fue lo que me dijo la mina. Sí, claro. No, no seguí por la basura. Digo, no seas monotemático. Y le digo, ¿qué le parece que ahora que estamos cómodos, por qué no nos vamos del terreno de al lado? Me dice la mina, ¿a tirar la basura? Y, si usted le quiere llamar así. Y, bueno, entonces tuvimos un romance clandestino, porque ella era casada. Ah, 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 bueno. Me confuso ya después en el terreno del lado, mientras tirábamos la basura. Este, dice, mire, discúlpeme, ¿no? Que yo se lo diga en este momento, dijo la tipa, mientras se sacaba una ortiga del ojo. Me va a infartar un día, se lo juro. Que no se restringe el ojo porque es peor. No es peor, después te pica, te pica, te pica. Y sospechan en la casa, que te andas rascando, dice. Ando este entre las ortegas. Y dice, la mina dice, soy casada, soy. Me dice, uh, le digo yo, ¿no, mientras? Uh, eso solo le digo. No, le digo yo, porque tampoco estaba yo para andar conversando mucho. Eh, yo también te quiero. ¿Cómo es tu nombre? Me dice, me dice Amelia, me dice mientras saltaba, pasaba por abajo el alambre del terreno, ¿no? Este, bueno, le digo, Amelia, vamos a tener que tener mucho cuidado para lo nuestro, para que no sospechen, porque yo también soy casable, digo yo. Yo vivía con aquella chica petiza que no llegaba a la mesa. Y bueno, dice, ¿qué te parece si todos los días, menos los sábados, porque no pasan los basureros y podrían sospechar, este, nosotros salimos a sacar la basura a las dos de la mañana y vivimos nuestro, nuestro amor romántico, nuestro amor que la sociedad no comprende, aquí en el terreno de acá al lado, dice la mina. Un amor prohibido, ¿no? Claro, un amor prohibido, un amor que para los demás no tendría sentido, pero para nosotros que nos comprendemos, sí, dijo la mina. ¿Comprendemos sí? Mientras se sacaba entre los dedos de las patas una cáscara de mandarina. Terrible. Y yo acepté, porque ese lenguaje me cautivó, vi que era una mujer... Sí, fina. Fina. Y entonces, este, nos empezamos a ver todos los días, menos los sábados y los primeros de mayo, así que no pasan los recolectores. Y salía yo a sacar la basura, siempre con mi clásica camiseta del Inter. ¿Ella siempre con el bebidol también? Y ella con el bebidol, este, salvo los lunes que lo mandaba al lavadero. Y venía ella con... Pero no importa. No, no. No, no, que me viene con el detalle. Y así vivimos un amor durante años. Fui muy feliz. En los días de nuestro cumpleaños, por ahí en el tacho basura, traíamos un pequeño presente disimulado, entre la inmundicia, ¿no? Dice, ¿por qué no revisás la inmundicia, amor mío? Que hay una sorpresa para vos. Esta no, dice, esta no. Ah. ¿Cuál es? Decime cuál es el regalo. Sí. Qué barro. Un limón podido, lo que siempre soñé. Gente, lo que daba el olor. Claro. Qué barro. Bueno, y fuimos muy felices, verdaderamente. ¿Qué? Escuche, disculpe. No podíamos vivir el uno sin el otro. ¿Qué es verdad? Ninguno se enteró, ni su pareja. Nadie se enteró, nadie se enteró porque... La hicieron bien. Es ahora, sí. Y sabe lo que sucedió un día. Cómo a veces el sueño más puro se transforma en pesadillas. No quiebra la fe. No quiebra la fe. Un día salí yo, tan dispuesto como siempre, silbando el tango, este, cuidado con los 50. Y llegué a la vereda, todavía no había nadie, pero vi que ya, como una sombra que venía por el pasillo de la casa de ella, de enfrente, entonces ahí me escupí las manos, me preparé, ¿no es cierto? Está bien, venía de sacar la basura. Y efectivamente aparece una sombra con un tacho de basura, el mareo. El mareo. Y estuve así de decirle, amor mío, quien fuera tacho o algo así. Y el tipo venía con una camiseta del Torino. Se flexionó. Lo buscaba parecido, la amiga. Y ahí permanecí en silencio. Digo, oye, si se va a este tipo, ¿qué pasará? Claro. ¿Qué pasará? Y el tipo me dice, usted no estará esperando que yo le diga algo, ¿no? Pausa. Y enos, aquí, esperando, Alejandro, a ver, ¿qué tiene usted para decirme? Eh, el queso. ¿Cómo rayar queso? Ajá. El rayador, concepto y objeto. Nos llaman muchas, llamas de casa y nos dicen, ay, quiero rayar queso y, ¿qué hago? ¿Lo compro rayado? Esa es la primera tentación que tiene uno, ¿no es cierto? No es el mismo gusto. No. No es el mismo gusto, no. No, no, es amargo el que viene rayado. Sí, porque andás a ver con qué lo rayan. Claro. Andás a ver. Con máquinas. La suciedad que tendrán esas máquinas. No, no, no. Si por ahí no lo rayan con las uñas, rajuneando. No, está pasteurizado. No, eso le dicen a ustedes, le dicen. Pero andás a ver la podredumbre que tendrá ese queso. Ajá. Y cuánto mejor es, ¿cierto? Hay que ver si es queso. Hay que ver si es queso. Vamos a pensar por ahí. A mí me dijeron que es papa. Sí, sí. No. Y no es queso, es papa y madera. Para ahorrar. Es una mezcla de papa y madera. Y acerrín es usted. Acerrín, acerrán, por... No, es madero de San Juan. No, no, el queso paposo... Sí, señor. De la famada marca paposo. De paposo, hermano. El viejo paposo que llegó de España con una mano atrás. ¿Y la otra? No, era manco. Tenía que verlo igual a rayar el queso. Este, no, el queso paposo, el que dicen que tiene papa, que se mezcla con papa, porque obviamente la papa es más barata que el queso. Es el queso fresco puede ser, pero no el queso... ¿Qué le llaman queso de máquina? ¿Cuánto es corto? Pero el queso de máquina es un queso fundido. ¿Qué pasa del queso fresco? ¿Cómo hace para rayarlo? Claro, no. No, no es para rayarlo. Claro, no. ¿Cómo va a rayar el queso fresco? No, igual una pasta. Una pasta. ¿Una pasta? ¿Qué tiene que ver? Cuando usted, por ejemplo, la mozzarella... No se raya tampoco, no. Yo la rayo para la pizza. ¿Qué la raya? Usted, fíjese cuando va a una pizzería. Cuando le van a poner la mozzarella, está rayada. Yo nunca veo cuando le ponen la mozzarella. La pizza sale del horno ya con la mozzarella puesta. ¿Usted no ve? Usted pide la pizza por un lado y la mozzarella por el otro. No, pero que usted pide... Se toma el agua y después se come la hierba. No, señor, pero cuando yo pido la pizza, la pizza no está hecha. Me la van a hacer. Entonces el tipo agarra. ¿Cómo que usted le haga a mostrar a usted cómo hace los ingredientes en la mesa? No, en la mesa no, pero en el mostrador. A mí me gusta ir a comer pizza de parado a veces. Sí, con mi novia también. ¿A usted no le gusta de parado? Sí, me pide. Bueno, entonces vio que usted está ahí, pide, y a veces, bueno, usted ve como el arma, como la hace. Agarran, hay un masacote, hay que no sé si es muzarera, como dice usted. No. Para mí eso es masilla. Eso es cuajada. No. Masilla de los vidrios, vio. Sí. Agarran así y la meten adentro ahí. Bueno, esa es la muzarela rayada. Y esperan ahí como diez minutos a que salga. Y acá hay que derretir la masilla. Sí, y te miran así. Así que ponen una fragua. Bueno, usted tiene esto... El vale, el vale, el vale. ¿Usted entiende de esto? Porque usted tuvo pizzería. Yo tuve pizzería, efectivamente. Yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo lo que sí, lo único, este... El sol de mayo. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo he comprado en alguna ocasión a su pizzería. Porque cuando yo le pedía a usted algo, usted salía del negocio corriendo. Y volvía a los dos minutos. Yo ya se lo conté. No entiendo. Nosotros no teníamos horno. ¿Cómo hacer una pizzería sin horno, señor? No nos daba. Era un local pequeño sin horno. ¿Y cómo... En realidad había una pizzería muy exitosa del otro lado de la manzana. Sí. Entonces yo elegí un local que, cuyo fondo daba justo, era contiguo al horno de la pizzería del otro lado de la cuadra. Entonces hice un agujerito. ¿En el mismo horno? En el mismo horno. En la pared y daba al horno del tipo. Entonces de ahí le iba fanando pizza. Pero se había preguntado por qué daba la vuelta. Y porque yo iba y la pedía del otro lado. Y después me iba sin pagar. Dije, ahora voy, a ver, ¿qué pasa? Y venía para el exterior y dije, metía la mano en el agujero y se la sacó. Está muy bien, ¿eh? ¿Por qué va a estar muy bien? Es un bienito. Y la venta vendía mucho más barato. Mucho más barato, la verdad. ¿Sabes la plata que ahorras? No tiene instalación de gas, no tiene gasto. Pero lo de la otra pizzería, se enteraron de que yo vendía más barato. Y me empezaron a comprar la pizza a mí. No, pero eso terminó una tarde que me vieron. ¿Cómo lo vieron? Yo me asomaba al agujero, puse la mano. Mejoré un gancho que tengo yo, el gancho de fierro, ¿no? Se asomó ahí al horno. Se asomó un poquito la cabecita. ¿Quién cargaron un chancho? Justo. El tipo, está morriendo un chancho. ¿Quién le dejó el lechón? Pero el tipo justo abrió el horno para sacar un ápice y me vio a mí que estaba de acá. Usted se quedó quietito igual. Yo me quedé quietito. Y puse cara y chancho. Poniendo cara. Pero el tipo me dijo... Le falta todavía. ¿El señor? ¿Y usted qué le dijo? Yo le digo, una de mozarela, por favor. ¡Qué bárbaro! Pero... Usted, en su pizzería había que sacar primero el ticket. Sí, a nosotros la burocracia. A... Este, que no me pida nada, señor. Primero, vaya donde está el pelado. No, pero... El pelado tiene nombre. Sí. El pelado de la caja. No, pero... El pelado de la caja. No, pero espera. Antes de ir allá, yo le quiero... No, no, no. Primero saca el balde de la caja y... Después el señor me dice a mí, por lo bajo. Y yo... No siento por qué. Escúcheme un segundo, nada más. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Porque yo quiero saber, porque no sé cómo se llama lo que yo quiero. A ver. Pizza. No. Longanitza. No, no, no. Porque yo quiero dos cosas. La primera... Es esa especie de empanada redonda, soufflé, medio dulce que usted tiene de choclo. ¿Cómo se llama? Pues no es empanada de choclo ni humita. Calzone. Sí. ¿Calzone se llama? No sé. ¿Qué le pido, un calzone de choclo? Eh, le va a ir mal. Bueno, pues usted entiende lo que yo quiero. No, realmente no, pero... Me está pareciendo, ¿no? Siempre quieren lo mismo. Y después yo quiero saber qué trae la pizza de la casa. Porque veo que dice porción de pizza de la casa, pero no hay... No, si la vendemos aquí, ¿cómo la va a traer de la casa? No, no, pero la... La acá de la pizzería de usted, la fechiaría de usted. ¿Qué trae de la casa? Exactamente. La gran sol de mayo, bueno, viene... Eh... Maza... Sí. Y muzarella. ¿Tomate? Poco. El recuerdo... ...de un tomate. ¿Pero qué hace? La sombra de un tomate. Agarramos un tomate y se lo pasamos por arriba... Sin que toque. Queda como la sombra. O sea que la gran sol de mayo es todavía peor que una porción común. Es la gran sol de mayo. Si es una pizza tradicional, eso sí le ponemos carbadiente. Sáqueselo antes de comérsela, ¿eh? ¿El señor la quiere con faina? ¿O con papelito? ¿No puede ser con las dos cosas? Si me da la faina, no me da papel. Sí, para no mancharse. Para que otra cosa. Claro. No. Bueno, acá nosotros antes teníamos la gran sol de mayo, fue decayendo. ¿Por qué antes era? Con palmitos. Ah, esa sí. Con ananáes. Ananases. Sí, sí. Ananá. Este... Había una de ajo. Ajo le echábamos. A la pizza de cancha. Sí, espectacular. Y también le echábamos. De todo, todo lo que sobraba de las empanadas mismo de carne, la vaciábamos así. Las que quedaban en el plato de la gente, no las comían. Claro, en el plato, ahí le vaciábamos el plato. Con pasas de uva. No, pasas de uva también, o carozo de aceituna. O sea que el gusto era impredecible, según lo que hubiera sobrado. Sol de mayo o la impredecible. Sol de mayo o el pueblo quiere saber de qué se trae. Bueno, no, no, a mí me gusta saber... Igual la pizza con palmeto, huevo duro... Salchicha, mayonesa. ...como un plato. La pizza es como un plato y arriba le meten una picada. Sí, sí. Eso no es una pizza. Vamos a hablar... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, que la pizza es solamente la que ustedes dicen. No, no, la pizza... Bueno, usted piensa en una pizza platónica, piensa en un pedazo de masa con tomate y muzzarela, no piensa en... No, por ejemplo... No piensa en palmito. Los ravioles son ravioles. Claro. No le va a meter adentro una empanada de cada raviola. Pero escúcheme, le voy a demostrar que equivocado está usted en la idea esa que tiene. Sí, apúrese porque hay una cola bárbara ahí. Bueno, pues soy yo, soy yo. Espérenme, están atendiendo a mí, ya va. Nuestros hermanos uruguayos, cuando piensan en una pizza, no la piensan. Así como dice usted con tomate y muzzarela. No, la piensan en muzzarela. Sí, eso no es todavía más riguroso, porque a mí me parece que es así. Pizza, la pizza in abstractum, no contiene muzzarela. Claro, por eso. Después la muzzarela es como un agregado. Si usted pide una pizza con... ¿Tiene con queso o con muzzarela? Ah, un momento, señor. Por eso, ¿se da cuenta que esa idea que usted dice platónica, la pizza, que eso... No, bueno, no, pero mire que yo he estado muchas veces en el Uruguay y nunca había una pizza como la que dice usted. No. Llena con un árbol arriba y esas cosas. No, yo no dije un árbol. No, señor, no. A ver, no es tan difícil. No hay pizza de esas que usted quiere y no hay. Pero ¿por qué no toma nota de los ingredientes que yo quiero? Si yo se los voy a pagar. A ver, yo tomo nota de los ingredientes que usted quiere. Ah, él va a inventar la pizza. Sí, claro. No, como la hago yo en mi casa. Ah, la sí, ¿por qué no se la come en su casa? No, claro. Me molesta acá. ¿Cómo hacen todos? Pero escúcheme. Bueno, no, porque tenía ganas de comer... Escúcheme, no es tan difícil. Muzarela. Muzarela, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Panceta. ¿Rallada la que es la muzarela? Es lo mismo, sí. Bueno, listo. Panceta. Panceta. Panceta me dejamos. Panceta puede ser. Huevo. ¿Tiene huevo? Tengo, tengo. Bueno, huevo. Huevo duro, picadito. Huevo duro o frito lo prefieres. No, para la pizza, huevo duro, picadito. Ah, bueno, bueno. Viene esparcido. Estoy anotando acá, ¿no? Sí. ¿Tiene salchicha? Tengo longaniza. Bueno, longaniza puede ser, porque es la versión calabresa. Echa un poquito de longaniza. Sí, sí, un momento. ¿A mí? Un momentito, que tengo una mano sola, ¿eh? Pausa. Bueno, listo. Listo. Es que tú, pensando, dígalo brevemente. Sí. Muchas gracias. No, pero espere. Qué emocionante lo que es la salida. En San Valentín, probablemente. No, el fin de semana fui a patinar sobre hielo. Ay, lo mismo. Bien. Pero cómo, no se le derritió con semejante calor. Bueno, había... Este no es el mejor lugar en Buenos Aires. No se congela nada, ni siquiera en invierno. Fui a patinar con hielo, no sobre hielo. Sobre hielo y adentro de una carpa. Mentira. No de un local. Es muy difícil hacer que en una carpa cunda el hielo y se patine. Se pareció ser una patinada muy, casi metafórica. Un refalón, más bien. No, no. Era lo que pasa, la pista era muy larga, pero también, o al menos para mis destrezas de patinaje, muy angosta. Claro, de manera que solo se podía ir. Sí. Es muy difícil doblar, en general. Ah, con los patines, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, acá es donde hay profesores de patín. Sí. De patins. De patons. Mire, porque yo quisiera completar un poco mi instrucción. Ah, usted tiene instrucción. Sí, yo ando muy bien, pero eso sí, para allá. Claro. No, pero ¿cómo para allá? Entonces, cuando llego al final de la pista, me tienen que dar vuelta, me apuntan y yo salgo para otro lado. No sé doblar. Mismo que en el paso doble, me pasa igual. Bueno, a mí me habían dicho que hay que ir poniendo los pies en paralelo. ¿Cómo en paralelo? Y torciendo el de afuera. El que le queda afuera para ir doblando. ¿Cómo que los dos pies te quedan afuera? No, no. Es algo que no tú quieres tener. ¿En de afuera? Te vas a tropezar. Si usted va a doblar a la izquierda, pone el de afuera hacia el derecho. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quiere que le ponga a patinar acá? Sí, sería maravilloso. Eso es un número. Con razón se cae el señor. ¿Qué le enseñó a patinar? Es como, no, nadie enseña. Bueno, anótese aquí porque aquí tenemos a los mejores profesores de patín. Ahora, dígame, ¿por qué es tan rígido el... ¿El patín? No, el... ¿Qué no quiere? Ya probamos de goma y no anda, mire. El zapato a mí me hizo doler mucho el empeine. Ah. Póngase el número que tiene. Ah, ¿cómo? Perdón. Sí. Buenas tardes. Aquí, estoy viendo que los patines los alquilan. Sí. Y yo me tengo que poner los mismos zapatos que se sacó ese señor que viene sin media. Bueno, no, señor. Es que está allí examinándose los espacios interdactilares. Hacen, eh, hacen transpirar los patines, eh. Que lo, señor. Con una expresión estupefacta. Sí, señor, pero está todo, le ponemos desinfectante. ¿A quién, señor? No. Póngale más. Al calzado. Es que está todo armado, claro. ¿Veo así como presurizan las cabinas de los aviones? No, no. Bueno, tampoco. ¿Con qué? Las apuran. No sabía que las presurizaban con desinfectante. ¿Qué? ¿Qué se me hubiera ocurrido? ¿Sabe lo que me interesa? Es un dato muy, para mi vida fue muy importante. Que el otro día hablaba de las pelotas de tenis. Sí. Se presurizan las pelotas de tenis. Con razón. Sí, las pelotas de fútbol. ¿No sabe usted eso? ¿En el avión? No. Vos llevas una pelota de fútbol y se te infla más. Incluso... Hasta podría llegar a reventar. Se han dado casos de que se te revientan las pelotas. Sí. Un amigo nuestro. Otro día le vamos a contar. A mí me dijeron que en el tenis profesional por cada game se abre un tubo presurizado que trae las tres pelotas. ¿Tres pelotas por tu? Y que por la Copa Devis ahora en Alemania pedían que calentaran las pelotas. Sí. Sí, claro. Porque hacía frío. Hacía mucho frío afuera. Imagínese lo que es todo el jugador profesional. Claro. Y tienen las pelotas guardadas. Sí, señor. El lugar es una mucha honra. No sé, en un... En lugares custodiados me imagino. Sí, secretos. No sé. Por batallones de SWAT. En un depósito de pelotas, debe ser. Sí, así se llama. El pelotero, como quien dice. Y el lugar estaba calefaccionado, acondicionado. Pero la pelota viene fría. En todos los alemanes, ¿eh? Por eso el alemán es serio. Claro. Por eso el alemán es así. Sí, pero perdieron 4 a 1 con las pelotas. Porque se dejaron ganar. Eso fue porque... No sé por qué. Bueno, ¿no sabías que se presurizaban los tubos? El tubo ese donde viene está presurizado. Está presurizado. Ah, entonces yo cuando... A mí me estafan, porque yo voy a comprar... Sí. ...a una casa que ya están abiertos los tubos. Ah, no. No, no. Para mí le meten pelotas viejas. Bueno. Es tango, ¿eh? Pero si usted... ¿Usted se da cuenta al tacto? Botines viejos, me dicen. Sí. Bueno, pero... Aquí están botines viejos es mucho peor que la otra propia. Sí, sí. Aquí están botines viejos. Qué lindo. Aquí están pelotas viejas. Pelotas viejas. Sí, un viejo jugador de tenis que llega a su casa... Sí, el viejo Wilson. Claro, y ve las pelotas allí y recuerda a sus antiguos triunfos. Sí, viejos. Es una película que estamos haciendo ahora con Campanella. Pero recuerda y qué sucede en la película, modo de acción. Explica, Campanella sale a la pantalla y explica. Y explica. Está viendo Las Pelotas de Otro Hora. O sea, nada más así, Las Pelotas de Otro Hora. Pero usted en un guión cinematográfico, en términos de acción, ¿qué hace el actor? Agarra las pelotas y las tantea un poco. Y hace así. Con miedo y con nostalgia. Claro, con miedo, tengo que... Mirando para arriba y sonriendo. Creo que lo va a hacer Franchela, que es el actor argentino, que mejor mira para arriba y sonríe... Mientras se aprieta las pelotas. Y ahí vienen sobreimpresos de finales de Wimbledon. Sí. Con un doble, no es Franchela, es Bjorn Born. Es el sueco Boon Hei Born. Sí. Ahora, todas las escenas de tenis, ¿no las va a hacer Franchela? ¿Las va a hacer todas un doble? No, las escenas de tenis no las hace Franchela. Las va a hacer Ricardo Darín. Ah, Darín. ¿Y por qué directamente no hace Darín la película toda? Ah, porque ya habíamos hablado con Franchela. Bueno, sí, señor, pero me parece que amo. Igual, Franchela juega mejor que Darín. Y entonces, ¿qué juega Franchela en la película esta? Sí, pero ya hablamos con Darín. Pero bueno, señor, ¿no? Darín es el actor argentino que mejor dobla a supuestos jugadores de tenis. Ah, mire usted. ¿Qué película es eso? Le sale bien la parte que mira la raqueta y hace como si tocara el arpa. Ah, que van acomodando. Que van acomodando, así. Hay una actuación especial Federico Lupi, que es la parte en que rompe las raquetas y dice... ¡Ey! Sí, aquí yo. Esa es la frase... ¡Arteche! Esa es la frase que mejor me salió. No, ¿y qué le pasó a la cancha de...? No, en la cancha de tenis no. No, en la pista de patinaje. Ah, en la pista de patinaje se puso a jugar al tenis. No, señor. ¿Cómo no se le va a hacer? Claro, escúcheme. No, no tenía ángulo. Iba a doblar. No tenía ángulo. Tenía que ir doblando para retroceder, porque no se puede ir en contracción que va toda la gente. Todos van en la misma dirección. ¿No hay una dirección obligatoria, primero? Hay una dirección. Ah, ¿cuál es? ¿El de las agujas de reloj o no? No, íbamos en sentido antihorario. Eh, no, señor. Y bueno, pero era así. En todas partes, se va en las pistas de tango también. Sí. Se va en un sentido antihorario. Porque causa risa y sorpresa, este risa y trapalario. Porque así se siente que el tiempo no pasa. Y uno se queda toda la vida como un estúpido dando vuelta en la pista de patinaje. Y, ¿qué pasa? No, y yo tenía que ir doblando en la mitad de la pista. ¿Pero que fue solo? No, fue con unos amigos. Ah, con unos amigos. ¿Qué es que la pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Con la mayor torpeza, los ojos desorbitados por el temor. No, fuimos... Estuve 15 minutos, le digo. Me fui... Sí, sí, más duras. Nada dura más. Pero ahí termina... Si usted es un pésimo patinador, termina enseguida... No, pero uno va a progresar. Yo creí que era mucho más difícil hacer equilibrio en el fierrito. Hacerlo bien es difícil. Claro, hacerlo bien es difícil. Y no, es fácil. Es un juego de niños. No, no sé si es un juego de niños, pero es bastante sencillo. Ahora, después cuando la pasan, me pasaban, por ejemplo, mujeres patinando hacia atrás. Ah, bueno, yo lo he visto. En ese caso hay que llamar a la policía. Sí. Pero no, ¿cómo? Claro. No sé, no había un cartel de amarillos y negros. Me pasaba y quedaba mirándome de frente. Estábamos enfrentados a las miradas. Mirando allá en la sombra los pagos que dejó. Claro, y todo así. Y usted sabía como cuando se era un colectivo que no sabía... Ahí levante ahí. Ahí levante. Por ejemplo, se cae una mina y usted lo levante y dice... ¡Qué bien! Con las cuchillas. Yo creo que sí, pero hay que patinar mejor de lo que patino yo. Si usted patina bien... ¿A quién le dan bola? ¿A los que patinan bien o a los lindos? A los que patinan bien y bueno, si usted ayudó un poco también... Para eso no voy a andar perdiendo tiempo en cancha de patinar. Bueno, pero escúcheme. Si fuera lindo y virtuoso, ¿qué tengo que andar levantando? Mira, en una carpa de porquería como esta. Me tocarían en timbre. Bueno. No le dan bola al que llega primero, diga la verdad. Claro. No, el que llega primero, ¿a dónde? Y a la chica asientada. Escúcheme. No, en la vida general es así. Sí, claro. Yo por lo menos le doy bola a la que llega primero. Ah, no, perdón. La que llega segunda también. Nadie llega. No, hay muchas circunstancias para relacionarse. Ese es mi próximo libro. Parece mentira, parece que me hubiera leído la mente. Hay muchas circunstancias, tres puntos. Se llama... Es de autoayuda, ¿no? No, son dos cuentos que empiezan, todos así. Hay muchas circunstancias... Como la vi una vez, parecido. Igual, pero no, hay muchas circunstancias. Es mejor. Ah, porque no es una... Hay muchas circunstancias en que es la mejor y la peor de las otras. Hay muchas circunstancias en que no quiero acordarme de un lugar de la mancha. Bueno, pero usted está haciendo una mixtura de textos precedentes. Hay muchas circunstancias en que uno llega y dice, salud, turro de barbanera. ¿Y es todo libro o es así? Son cuentos breves. No, a veces es todavía peor. Bueno, pero termine de una vez, mire la hora. Hay muchas circunstancias. Sí, para conocer... Dígame, ¿qué le pasó? ¿15 minutos duró? 15 minutos. ¿Cuánto te cobran por hora o podés alquilar por 15 minutos? No, podés alquilar por 15 minutos. Ah, qué miserable. No, para probar. Yo voy a la... ¿Cómo se llama? El patinódromo. Sí. Con un tipo. Y el tipo dice... ¿De 15 minutos? ¿De 15 minutos? Y no saco más. Con el tipo. Para probar. ¿Y para probar qué? Esa fracción no hay, señor, me dijeron la última vez. Claro. Claro, tolerancia a 10 minutos. O sea, el problema como es... Además, yo después tenía otro compromiso. Con otra mina en otro patinódromo. No, y... En la cancha de bolos. Le fui con el pantalón muy mojado. A mí tenía pasapueltas. El otro compromiso. ¿Y cómo justificó? Porque yo veo a mi novio con el pantalón mojado y enseguida le digo... Vos estuviste patinando. Hay muchas circunstancias. Mojado y frío. Y sí, señor, muy bien. ¿Cómo sabe que está frío? Y bueno... Ah, lo tantea. Sí, sí, sí. Este debe ser un regalo para mí. Bueno, San Valentín. Sí. Le pareció por lo... No, igual apenas sale, ahora que estamos en verano... Sí, se le va evaporando. Se le calienta. Sí, se le va evaporando. A mí se me evaporó un pasaron entero. Qué oda mal. Pero veo que le queda un olor... Qué asqueroso. Sí. A humedad, así, concentrado. No hay gente que anda ahí. No hay gente que anda ahí. Claro. Hielo de glaciar. Ah, pero ¿y cómo no lo va a chupar? Sí. Yo si fuera a Pedrito Moreno, lo primero que haría sería chuparme, incluso yo creo que venden ahí pedazos de hielo para chupar, como si fuera helado, pero lo hacen con hielo de glaciar. No, no, sí, de nada. La excursión, yo he contado aquí, que se sirve en un whisky con el hielo de glaciar, o sea, si, no, no, no. Y después del tercero... Y pagar a la garaza. Arriba de glaciar... No, veneno. Una gracia. De nada. Pero cuando era una gracia, ¿cuántos japoneses se hubieran vuelto a su hogar, allá en la lejana Okinawa, enfermos? No, es un trago. Es un trago amargo. Que andaban por ahí. Claro. Porque eso tiene miles y miles de años. Microbios que ya están, como el genio de la botella, están jurando que al próximo que agarren lo van a enfermar de 10.000 enfermedades. Lo posible. Yo como es uno cuando queda encerrado en una botella por un genio. Mejor dicho, cuando uno es un genio. Claro. Pero encerrado en una botella. Sí. Hay un solo bicho en el glaciar Perito Moreno. ¿En serio? ¿Qué me quiere decir? Eso. Usted habla de microbios y todo eso. Que es el ser humano. No, hay un... Una sola especie. Una sola especie. ¿Cuál sería? El microbio general. No, no, no. El microbio general. El gran microbio. El microbio blanco. Claro. Hay un microbio que es el microbio. No, es como un... Sin... Como un gusano creo que vive. Bueno, lo mismo. El gusano no es lo mismo. Microbio a secas. Claro. Que tanto te da una gripe como... Una cosa así. Después ya viene el especialista. Microbio no, se emperra y te causa siempre la misma enfermedad. Bueno, pero si usted se vacuna y tiene la cepa correspondiente... Otra vez, sí. Vio que a usted le inoculan cuando se da una vacuna. No, se nunca fui al glaciar. No, pero señor, no es por el glaciar. Olvídese del glaciar. Que yo sepa... Allá ellos. Claro. Allá ellos o qué. El japonés es dueño al hacer lo que viene. Si vienen del Japón porque les gusta eso... No, señor, no estoy diciendo... Hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay gente que incluso le echa guilo de glaciar al guisque. Así que nada me llama la atención. No, señor, estoy hablando de las vacunas. Bueno, usted habla de cualquier cosa y... Mire la hora qué. Mire la hora qué. Mejor que... En realidad no tiene nada que ver lo que acaba de decir. Sí, 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 claramente. Mentira, no fue a ninguna parte. Mentira, no fue a ningún lado. Estuvo festejando el día en soltero. Eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual podemos cambiar el día al... Permiso.